Sí, citación a indagatoria para la primera semana de abril para Martín Báez, no Lázaro Báez, repito, no Lázaro Báez por ahora, los que están en el video, Fabián Rossi y Pérez Gadín, padre e hijo, que son los contadores. Con un dato fundamental que yo no lo dije, lo voy a decir ahora. Uno de los videos es del 2 del 9 del 2012. 2 del 9 del 2012. Ese mismo día Martín Báez llega en un avión que es ZSZ, Zulú, Sierra Zulú, y ese mismo avión es el que Federico Lasca reconoce como el que usaban para sacar con bolsos el dinero rumbo, primero a Uruguay y después a Panamá. El pequeño detalle es que ese avión ya no existe. ¿Por qué no existe? Porque en octubre del año pasado se despistó y se prendió fuego, con lo cual se va a complicar la prueba. Es bueno apelar un poco a la memoria. Cuando Lavagna se va del gobierno, una de las denuncias fuertes que él hace es la carterización de la obra pública. Esto no es solamente el sobreprecio de la obra pública. Es coima. Esto tiene que ver con las coimas, tiene que ver con las obras que figuran hechas a lo largo y a lo ancho del país y que son obras que nunca se hicieron. Ejemplo, una denuncia penal que yo hice cuando estaba en el Senado, el tren que iba de la capital de Tucumán a Concepción, obra que figura informada por el propio jefe de gabinete en el Senado, Aval Medina, en el mismo expediente la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, informa que la obra estaba terminada con certificado final de entrega de obra, y en el mismo expediente la Secretaría de Transporte informa que la obra nunca se hizo.